www.cdc.com.ar No sé si dos cervezas margarán todo eso, eso fue lo que le marcó a ustedes Jorge, por eso le digo, yo no sé si usted tomó dos cervezas o tomó más, porque yo no estaba con usted Jorge, yo no sé si eso habrá tomado usted, usted es el único que sabe que ha tomado Jorge, yo soplo y se me acaba el oxígeno, y cuando se me acaba el oxígeno, digamos ahí ya queda la prueba, por eso le digo, métala dentro de su boca, mal, 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 mal kill, hasta ahí, hasta ahí llegaba yo, no, pero es que hasta ahí es, ya ese era todo, 1.53 hasta que lo haga bien, me pusieron tres veces, pero hay que hacer la prueba hasta que lo haga bien, hasta que lo haga bien, hasta que lo haga bien, no haga más pruebas, no haga más, no va a soplar más, señor, no, porque ustedes me hicieron en tres pruebas cuantas veces? hasta que sople bien, si usted no sopla bien la prueba no queda bien hecha y he soplado bien ay dios mio, luego que ingerio? que tomo? nada, nada, lo que pasa fue que me diga recibo una veraca cerveza y palacer hermano, fue eso pero me dice que tomo dos, no osea dos pero realmente fue, yo dejé ahí el cuchito porque a mi yo no tomo si me entiendes, realmente dejé eso y me vine no, 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 no